El diputado Montenegro tiene la palabra el diputado Montenegro. Muchas gracias, señor Presidente. Creo que, para aclarar algunas cuestiones de las dichas por el diputado Solá, me parece que el espíritu de esta ley tiene una complementariedad con la anterior ley, que tiene que ver específicamente con el narcomenudeo. Tiene que ver específicamente con el narcomenudeo. Tiene que ver solamente con tratar de aclarar una cuestión práctica, que es la competencia de la justicia federal, mientras dura el tratamiento de la competencia entre los juzgados federales y los juzgados provinciales. Con lo cual, lo que está tratando es dar una salida rápida a la continuación de las investigaciones. No tiene que ver con una centralidad en las investigaciones. Y menos aún en las investigaciones que tienen que ver con el narcomenudeo, que claramente se están llevando de muy buena manera por la justicia provincial en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, también estamos de acuerdo. Para evitar la colisión de investigaciones, cuando hay justicia federal y justicia provincial, lo que se intenta es hacer una mesa de diálogo para poder compartir la información de buena manera, también con las policías federales y las policías provinciales. Y esto solamente para tratar de evitar que haya investigaciones, incluso de dos provincias, de un mismo hecho, lo que habla no solamente de un retraso procesal, sino la posibilidad de una, de como ocurre habitualmente, de que haya dos policías investigando un mismo hecho y esto pueda llegar a generar una superposición de investigaciones. Solamente tiene que ver, como usted bien lo dijo, con una cuestión práctica, entendiendo de que de esta manera se puede dar una mejor herramienta para las investigaciones. No hablando de la centralidad, que nadie duda de que una de las salidas que tuvo la ley, que se aprobó, que tiene que ver con la desferalización del narcomenudeo, fue una buena decisión, sobre todo de la manera en que se trabajó y se sigue trabajando en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.